Los tenistas colombianos derrotaron por 6-4 y 7-5 a la pareja conformada por el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granolers, conquistaron su segundo Gran Slam. Cavall y Robert Farah tocaron la gloria al ganar Wimbledon, ambos en un espíritu competitivo llegaron a Nueva York con una sola idea, quedar campeones. La mejor pareja del año derrotó este viernes por 6-4 y 7-5 a la conformada por el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granolers y se quedó con el título abierto de los Estados Unidos, el segundo de sus carreras. Como pareja, Cavall y Farah alcanzaron su título número 16 en lo que va de sus carreras, siendo la victoria en Inglaterra Club el 13 de julio pasado, la más importante para ellos y para el tenis colombiano y para seguir esa larga lista de récords. El juego del pasado viernes ante el argentino y el español se definió por pequeños detalles, en el segundo set Cavall y Farah dejaron ir 5 oportunidades de quiebre a la altura del sexto juego. Ahora sus palmares aparecen 9 títulos de ATP 250, 3 de ATP 500, 2 de la categoría Master 1000, ambos en Roma y las dos más importantes del Gran Slam, Wimbledon y Elius Open.